Vendrá el centro sobre el área. Busca. Vélez el balón. Llega la marca, la saca. Desde allí Ávila ahora. Mete la contra del ciclón. Dos contra dos. Ahora sí. Se viene Vélez a velocidad. Entra al área. Lo talan. Ahí está. Se tiene que ir a Roja Cárcel. Prisión. Échelo, señor. Devoto. Ahí. Devoto siempre estuvo cerca. Expulsado un hombre en Vélez. Cuando corría el Torpedo Villalba. Cuando se levanta el gasómetro. Ahí grita Villal. San Lorenzo. 36 era gol, eh. Se agarró la moto. Se fue. Iba derecho al arco de Aguerre. Roja. Un expulsado en Vélez. Después de la informa del presenta. Lo cuenta el IAS. Rolón, ¿no? Sí, me parece que es Rolón el que se fue expulsado. Que lo cruzó. Se equivocan salir tempranelamente. Lucas Romero es el 29. Ah, Romero. Lucas Romero. El 29. Perdón. Había visto. Gracias, Calabra. Había visto. Estaba entre el 22 y el 29. Fue Romero que se quedó como último hombre. Me parece que salió apresurado. Igual venía a una velocidad. ¿Quién era? ¿El Pitu Barriento? ¿Calabrese? Sí. No, Villalba era. Villalba. Villalba que estaba por la zona izquierda a una velocidad tremenda. Centro sobre el área. El cabezazo con el San Lorenzo. ¡Gol! Caruso. ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo. ¡Gol! El ciclón de Caruso El ciclón grita fuerte En el viento del Bajo Flores Apareció San Lorenzo y toda su historia Para quedarse con este miniclásico Para quedarse con este duelo particular Para ganar y seguir arriba En la pelea Para prenderse Para estar donde la historia lo demanda Peleando el campeonato Matías Caruso San Lorenzo en 38 Encuentra la ventaja Se encontró con un Vélez Algo desorientado Y encuentra la alegría Que lo griten en Boedo Que lo griten fuerte en el Bajo Flores San Lorenzo Por Caruso lo gana en el final San Lorenzo 1 Vélez 0 Un Vélez que quedó desorientado Por la corrida de Villalba Y la expulsión de Romero Y Caruso Dice que gana el ciclón Caruso Un Caruso en el Bajo Flores Otra vez Salvador Este el defensor Este es Matías Gana el ciclón 1 a 0 Gran centro del Pitu Guarrientos Aprovechó la pelota detenida El conjunto de Bausa Para tratar de quebrar El arco de aguerre Caruso le ganó a todos En el primer palo Definió de cabeza Nada pudo hacer el arquero Que minuto triste para Vélez Le expulsaron un jugador bien Y después le hicieron el gol Gana San Lorenzo No estaba haciendo un buen complemento Pero es merecido el triunfo parcial Son ellos Son de San Lorenzo Que gritan Palón al costado Entrega mal Y la última puede ser de Vélez La marca antes de Mercer Y ahora Bufarini 48 a 1 más Bufarini adentro Para Cauterucho Que está habilitado Cauterucho No No Cauterucho No papá Papito No Cuantos deseamos nosotros Cauterucho Una pelota así Una en primera Que te quede picante Frente a Arquero Primera división Sos profesional Me quiero cortar el gol Ganando la cero Parque Ganando la cero Le quedó pichando Al lado del arco Lo quiso romper Pero no No pudo romper nada No sé Y mirá la última de Vélez Encima Le queda ahora Mercer de cabeza La saca Ahora Ortigosa Que gole Roca Uterú No entiende Que un 9 Puede agarrar ese gol Si empata Vélez Bukebu directo Mándenlo de nuevo Del otro lado La saca Busca Vélez En el área Mirá le queda Pabone Bufarín Oksai 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 Bande de arriba Sufre Sufre Y sufre San Lorenzo Pavone Que le sigue recriminando De todo a Lunati Está desencajado Pavone 49 ¿Se acuerda que Lunati No iba a dirigir más? No Tenía problemas con la FIP ¿Qué habrá hecho luego Para dirigir? Y bueno Es querido Es un tipo querido ¿Por quién? Por todos 49 Gritan Va a ganar San Lorenzo Por eso Son ellos Los que gritan En el final Torrico que le pega Lunati Que tiene cola de paja Y dejará 30 segundos más Sin sentido Cauterucci En el área Cauterucci Y la revancha Cauterucci Entró Perdió Ahora Llega la marca Mira el reloj Lunati Va a dar uno más Ahora lo que se va a dar uno más Ahora lo que se va a dar uno más Ahora lo termina Ganó San Lorenzo de Almagro 1 a 0 Gol de Caruso en el final A los 38 Todo Vélez Encima del asistente número 2 De Martín Giampaolo Los otros con Lunati Los otros miran al árbitro Y le dicen Vos también tenés la culpa Aunque en línea se abrió de gama Los de San Lorenzo Disfrutan Festejan Cantan Saltan Y se alegran Por una victoria Necesaria Para subirse a lo más alto El San Lorenzo El Patón Bausa Ganó 1 a 0 Por gol de Matías Caruso Y disfruta Noche feliz En Boedo Ganó San Lorenzo Ganó 1 a 0 Lo vivimos En ascenso Roque Primera Por frecuencia 0 ¡Gracias por ver el video!